Felipe, que triunfo en esta final, eh? Si, la verdad que si, fue muy bueno ganar acá en casa, pero ta, nos hicieron un gol ahí en medio en la hora y tuvimos que aguantar y pudimos aguantarlo y sacar el resultado, los tres puntos. Los primeros minutos del partido estuvo bastante complicado, sobre todo en el primer tiempo que después ellos lo tenían dominando, llegando sobre el arco de ustedes, tratando de defender. Si, nosotros arrancamos jugando bien, pero después, cuando nos paramos para tomar agua, ahí bajamos y nos empezaron a llegar y ta, y por suerte no le hicimos ningún gol en el primer tiempo. Bueno, y en el segundo llegaron esos dos goles que definieron el partido. Si, en el segundo entró un suplente y ahí con velocidad le ganaron los centrales y pudo hacer un gol y después otro gol de penal. ¿Te vas contento hoy que llegaste una final en el interior? Mirá que no todos los días se juega una final en el interior. Si, muy contento de poder jugar una final acá con todos nosotros, con toda Florida y poder haber ganado. ¿A quién le dedicas la victoria? A toda mi familia y a toda Florida. Felicitaciones.